¿Qué es la gente que está en empresas de base tecnológica? Una cosa que es muy llamativa de este grupo es que no estáis demasiado metidos en proyectos europeos, es decir, que no suenan determinadas cosas, no suenan muchos temas de patentes, ¿verdad? Y entonces, pues todo esto está de lleno alineado con el objeto, con el alcance del curso. Es decir, va muy dirigido y esto será la última parte de la jornada de hoy, donde se enfatizará un poco por qué el programa está diseñado como... ¿Cuánta gente hay de la misma empresa? Que hayáis venido dos o más personas. Solo vosotros dos y luego había... No, porque había más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, lo que hemos intentado en los grupos también habéis visto que es que no estéis los siete en los mismos estos o de dos en dos o de tres en tres, lo cual también complica parte de los trabajos luego que hagáis en los distintos equipos. Porque a veces hay tendencia, hay gente muy lista, sois unos tíos muy listos y unas señoras o señoritas también muy listas. Entonces, hay veces en que la gente dice, bueno, vamos a compartir, nos repartimos el trabajo. Bueno, eso es una opción. La otra es, voy a hacer el programa, lo hago yo en vez de hacerlo en equipo. Pero esto que os estoy diciendo, que a lo mejor a alguno le parece banal, no lo es en absoluto. En el MIT me contaban, en algunos estudios de porgrado, hay muchos estudiantes orientales, ahora chinos, antes había muchos japonés, y me contaban que es que completamente se divide en el trabajo. O sea, trabajan como una unidad, se reparten las tareas, se reparte el este, unos van a unas clases, otras a otras, y efectivamente contra eso no hay manera de competir. Contaba un compañero que ha estado por ahí, que es uno que ahora es catedrático, y dice, no, uno compite contra grupos a veces, no contra otras individualidades. Ya lo tengo cargado, el problema es que parece caer, hay un problema en el otro ordenador. Bueno, en cualquier caso está aquí ya la presentación. Estas son las cuestiones del directo. Ah, con el proyecto, ah, pero de encendido, estos son de otro tipo, ¿no? Pero bueno, lo puedo meter y ver, ¿no? Puedo meterlo y ver, verlo ahí. Ah, lo que tiene es un problema del vídeo. A ver, que he pedido prestado. Bueno, mientras vosotros podéis entrar, yo ya lo que hago es que... Aquí hay algo puesto, ¿eh? Sí, pero es por la falta de señal. Bueno, pero por lo menos ahí es algo. Bueno, yo creo que de todas maneras voy a empezar. Te dejo que empiece esta con el mini, mini, mini panegírico. A ver, don Eugenio Fontán, al margen de que ahora comente dos o tres cosas, digamos, de su trayectoria profesional, es actualmente el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de España. Entonces, es un hombre que tiene una visión, no solamente desde el punto de vista puro de tecnologías de información y comunicación, sino desde el punto de vista de su encaje en una idea de futuro, en un marco político. Ha estado trabajando en el equipo del... Estuvo trabajando en el equipo del presidente Aznar, Semillas, en temas relacionados con gestión de innovación, competitividad, modelos. Ha estado trabajando también en el programa electoral, también, entiendo, del Partido Popular, en FAES, en temas de posicionamiento en relación con planteamientos políticos que puedan ir vinculados con tecnologías y, en particular, con tecnologías de información y comunicación. Ha sido director y es director general, yo creo, también de alguna empresa del sector todavía. No, ya no. Ya no. Pero, vamos, ha creado empresas del sector punteras, ha participado en fusiones, en adquisiciones y ahora mismo también es el gerente del clúster aeroespacial de la Comunidad de Madrid. Tiene un conocimiento, fundamentalmente, del segmento de espacio, pues yo diría que modélico y lo que es para nosotros desde la escuela es un auténtico placer y un lujo el poder contar otra vez con él. Ya pudo participar, ¿verdad?, en una edición anterior y la idea es, pues bueno, no solamente actualizar aquellos contenidos, sino compartirlos con vosotros. Aprovechar que estáis con él y que está dispuesto a abrir su mente y compartirla con nosotros. Muchas gracias. Vale, gracias, Félix. Bueno, pues la verdad es que no lamentemos especialmente no tener la presentación, porque yo la puedo pasar después en PDF o en PowerPoint para que la podáis tener. Al final el interés de las presentaciones es el evitar que se tomen notas, algunos datos que se ponen ahí, quizá también la estructuración de determinadas frases o determinados planteamientos que viene más estructurado y al final, bueno, pues el corta y pega que siempre podemos hacer de alguna idea. Pues esto me recuerda que lo dijo aquella persona hace un año, hace seis meses, lo buscas en la presentación y encuentras la fuente, el documento, la frase o a lo mejor, pues la idea simplemente esbozada. Pero realmente lo que tiene de interés una presentación como la mía hoy, que además estamos a viernes, pues sería que dentro de 15 o 20 días, cuando la recordéis, os quede una o dos frases. Al final esa es la realidad, un par de ideas. Lo demás lo tendréis en el ordenador. Entonces, yo primero querría comentaros por qué me presenté a decano del colegio, que parece que es una institución, como todos sabéis, los colegios profesionales son instituciones un poco veteranas. El nuestro es de los años 50, pero hay otros que son más antiguos. Y el motivo principal, hay dos motivos. El primero es que yo le debo mucho a mi profesión, mucho a mi profesión, y el colegio es el representante de esa profesión. El segundo motivo es que cuando vas cumpliendo años, te das cuenta que de alguna manera tienes también que devolver al sector, tienes que devolver a la sociedad, a tus compañeros, algo de lo que te han dado a ti. Y yo eso lo percibí especialmente cuando mi hija mayor terminó Telecom. Entonces, pues yo lo veía con ella, lo veía también con sus amigos, sus compañeros. El otro hijo que tengo, pues estaba terminando arquitectura. Y entonces me daba cuenta que la sociedad española realmente está desacoplada de la realidad. Ah, ya está puesto. Bueno, la realidad, tal y como yo la entiendo, debería venir marcada por la generación de los que están entre los 30 o 25, digamos 25 y 45 años. Y eso hoy en día no es así. Ni las instituciones, ni la administración, ni las empresas, ni el entorno, ni los ecosistemas, están preparados para esa generación. O sea, vienen claramente marcados por personas, con independencia de su edad, con personas cuya mentalidad supera claramente los 60 años. Y os lo digo desde mi experiencia de haber estado asesorando siempre, desde un punto de vista técnico, porque ha dicho antes Félix, que sí he participado en programas electorales. Realmente siempre he hecho aportaciones técnicas. O sea, cuando yo tenía vuestra edad, todos mis compañeros pensaban que yo era político. Pero cuando yo me metí un poco a colaborar con la política es cuando te das cuenta que eres técnico, simplemente. Y todos los políticos están a otro nivel. Generan y estructuran su mente de otra manera, hacen su visión de otra manera. Yo creo que es necesaria, no cabe duda. Pero son siempre herederos de situaciones del presente. Es decir, lo que quieren es triunfar, lo que quieren es posicionarse. Y no quieren transformaciones. En general, los políticos, los que están en la administración, les conviene más una transformación incremental de pequeños pasos que ellos puedan de alguna manera controlar, que no cambios un poquito más radicales que sinceramente les pueden dejar fuera. Eso para mi gusto es ortogonal a lo que ocurre ahora en el mundo. Y es que la emergencia de la tecnología, sobre todo, es un vivero de oportunidades. Y además, cuando uno se incorpora al mercado, perdón, al mercado, al mundo, quizá ahí me ha podido un poquito mi visión liberal, al mundo profesional, te das cuenta que hay dos maneras claras de trabajar. Aparte de la administración, que es trabajar por cuenta ajena en empresas o en un momento dado de tu vida, desarrollar tu carrera profesional por cuenta propia. Mediante networking, con compañeros o tú mismo solo. Esa es una decisión que tendréis que tomar alguna vez en vuestra vida. Yo os recomiendo que nunca la olvidéis. Creo que es bueno trabajar por cuenta ajena, incluso toda su vida. Pero siempre debemos de tener esa visión de que nosotros somos los dueños de nuestro desarrollo profesional. Y para eso estamos los colegios, para eso estamos también un poco los veteranos que creemos en esto. Y es una semilla que yo quisiera que nunca dejarais morir en vuestro interior. El hecho de que estéis en la Escuela de Organización Industrial ya me hace pensar que claramente percibís esto como una necesidad. Bueno, y luego os presentaré algunos temas. Es un momento de oportunidades. Quisiera que me levantarais la mano, si no os molesta, a aquellos que seáis ingenieros de telecomunicación. Y luego, sin que la bajéis, quienes sois ingenieros de otra profesión. O sea, que entiendo que hay una cierta mayoría de ingenieros, ingenieros, en cierto modo aquí. No quiero hacer dos categorías. Los ingenieros estamos formados, barra deformados, por una mente específica, o sea, de mucha ecuación, mucha matemática, mucho esfuerzo. Y eso también nos quita visión, nos quita visión, nos limita mucho nuestra capacidad de entender el mundo, el mundo de los negocios. No es lo mismo tener una idea que llevarla a la práctica. Normalmente, para llevar a la práctica una idea, siempre vamos a necesitar y vais a necesitar la colaboración de otras personas que normalmente pertenecerán más al mundo del negocio. Y además es que es imprescindible, porque nosotros solo, si no, no vamos a ningún lado. Bueno, yo quería también, otra idea que quisiera transmitiros es la importancia de la tecnología. Vamos a decirle que no, ¿verdad? La importancia de la tecnología. La diferencia esencial que podemos, que digamos, la ventaja esencial que tiene un ingeniero en estos tiempos, y desde luego en los 30 años anteriores y en los 30 que vienen, que es también extensible a muchas de las licenciaturas científicas de nuestro país, es que podemos interpretar las tendencias tecnológicas. Cuando aparece una tendencia tecnológica, vamos a pensar en el 4G, por ejemplo. Los hombres de negocios, pues pueden pensar que es una oportunidad sin precedentes. Pero antes de llegar a la 4G, pues ha habido también que tratar de identificar otras muchas tecnologías que eran muy prometedoras, el 3G, el 3,5G, el LTE, el Wi-Fi, el otro, el UMTS. Los ingenieros lo que sí podemos percibir es si esta tecnología tiene sentido en los tiempos en que vivimos. Si Internet por satélite tiene sentido para la sociedad española, o a lo mejor no estaría mejor diseñada o mejor pensada para otro tipo de países, para otro tipo de sociedades. Si los micropagos, el mecanismo de los micropagos por móvil, tiene sentido en una sociedad como la occidental, o más bien puede tener mayor sentido en los países emergentes. Este tipo de tendencias, con una gran base tecnológica, son más fáciles de interpretar por los ingenieros que por los hombres de negocios. Eso también es una ventaja importante. Entonces eso lleva otra servidumbre y es que siempre vamos a tener que estar estudiando. Así como hay otras profesiones que simplemente pueden tener su repositorio de datos, pensemos en los abogados, en los economistas, a mano, para cuando les hagan falta, nosotros lo tenemos que tener aquí para ser capaces de identificar. Y eso es un esfuerzo que vamos a tener que hacer permanentemente. Y por eso lo de la formación continua y es otro papel también que puede jugar el colegio. Bueno, quisiera también transmitiros, dentro de esta oportunidad que nos brinda la tecnología, es un poco las telecomunicaciones. Claro, también tenéis que pensar un poco que soy teleco. Bueno, hoy en día las ingenierías realmente atraviesan por una fase de crítica y es la falta de recursos en un país como el nuestro, la falta de recursos para invertir. Quizá se ha sobreinvertido, se ha hecho una sobreinversión en infraestructuras, y quizá es uno de los motivos por los cuales la situación económica española está un poquito, digamos, descompensada. Hay otros problemas, como sabéis, mucho mayores. Yo, sinceramente, soy de los que no creo que haya una crisis. Yo, sinceramente, no creo que haya una crisis. Creo que la palabra crisis es una excusa que utilizan los políticos y las personas que han tenido responsabilidad en este país para justificar la situación en la que estamos. Pero no es cierto. Lo que estamos viviendo ahora no es ni más ni menos que una consecuencia de errores del pasado. Y estos errores del pasado tienen protagonistas. Tienen protagonistas, desde luego no sois vosotros, probablemente tampoco lo son vuestros padres, pero sí son los responsables políticos, los responsables institucionales, que se han estado repartiendo el poder en los distintos estamentos. Entonces, esta es mi visión, no volveré sobre ella, porque puede tener una, digamos, una concepción política o de crítica política, pero yo no creo que sea una crisis económica por una situación sobrevenida. Aquí, simplemente, somos un país que nos hemos negado a ver la realidad y la realidad es que hay que construir las cosas con esfuerzo, con seriedad y con rigor. Y que hay que coger riesgos y que no podemos dotarnos de estructuras pesadas y de, en fin, de todo esto. Bueno, pues fruto de todo esto está que ahora mismo no cabe el pensar que mediante una inversión potente en infraestructuras podamos generar otra vez una gran actividad. ¿Por qué? Porque muchas de estas infraestructuras, para dar resultados, van a tener que pasar seis o siete años. Y ni vosotros ni yo tenemos tiempo para estos seis o siete años. No quiero decir que no haya que hacerlos, pero hay que invertir también en tecnologías y hay que pensar también qué oportunidades de negocio hay de manera inmediata. Bueno, pues una de estas viene por las telecomunicaciones. Entonces, parte de la presentación, que voy a ir bastante rápido, se trata de presentaros las ventajas que las telecomunicaciones como infraestructuras y las oportunidades de negocio que se colocan sobre ellas, pues pueden permitir la emergencia de nuevos negocios, pueden volver a pensar en crear empleo y tener también una contribución positiva al Producto Industrial Bruto y al Producto Nacional Bruto. Bueno, el sector de las telecomunicaciones, estos son datos del año 10, quizá ahora es algo menos, pero representa aproximadamente un 4,5% del PIB. Si pensamos en todas las aplicaciones y en lo que llaman algunos cursis el hipersector de las telecomunicaciones, es decir, todo lo TIC y todo lo que tiene que ver con esa transversalidad, parece que es el segundo sector de importancia en España después del turismo. Y hay cifras que incluso apuntan, yo suelo ser más prudente, a que puede representar entre un 6 y un 7%, y el turismo está en el 9%. Bueno, esto también es un poco, bueno, vosotros lo sabéis, estáis en el mundo, y bueno, pues una relación evidente de posibilidades y oportunidades. O sea, esto es un factor creciente y yo diría que lo de todo conectado y la nube, bueno, ya son paradigmas que vosotros conocéis bien. El usuario es generador de contenidos, eso es una cosa muy importante porque esto introduce también oportunidades de transformación social, no solamente de generador de recursos económicos. La importancia de las redes sociales, yo soy un poquito desordenado, entonces a lo mejor voy a mezclar un poquito toda la presentación, pero hoy en uno de los atascos en los que estaba ya me llegó un Twitter que decía, un Twitter de un compañero vuestro, que decía que Twitter estaba desarrollando un buscador, porque claro, la información que tiene Twitter empieza a ser muy importante. Muchos de nosotros tenemos ya más información a través del Twitter que a través de los periódicos convencionales y no os digo nada de la televisión, quizás la radio todavía, pero vamos, yo ya la televisión para mí ya no supone una fuente de información. Sin embargo, el Twitter, sí, el Twitter, bueno, que os voy a contar a vosotros. Y luego también el tema de las nuevas aplicaciones. Fijaos que ahora, por ejemplo, Hacienda, en las nuevas declaraciones, la 720, que es para información Hacienda de los bienes y activos que tienen los españoles en el extranjero, establece un régimen sancionador de faltas muy graves a aquellos que no informen mediante vía telemática. O sea, aquellas personas que informen a Hacienda de que tiene un piso en el extranjero y lo hagan mediante papel, eso se convierte en falta muy grave. O sea, da lo mismo que informes mediante papel a que no informes. Otra cosa es que los tribunales eso lo consideren o no. Pero Hacienda considera que si no utilizas el formato telemático ya eres objeto de sanción muy grave. Bien, está bien eso. Pero pensemos también los derechos del ciudadano. Es decir, las obligaciones del ciudadano ya el no acceder al e-government nos va a suponer una sanción muy grave. Bueno, y los derechos. Es decir, ¿cuántas veces tenemos que presentar el DNI? ¿Cuántas veces tenemos que justificar una y otra vez que tenemos una empresa registrada? Pensemos que trasladar el domicilio social de una sociedad en una comunidad autónoma a otra lleva aproximadamente 60 días y el último expediente es que te dan un trocho de papeles que físicamente hay que trasladar de una provincia a otra provincia. Cuando eso, por ejemplo, no está digitalizado. Por no hablaros de los juzgados, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya la administración ya sabe perfectamente cómo trincar al ciudadano y aprovecha toda esta capacidad para ir. Bueno, yo lo que digo es que eso está bien siempre que haya también una compensación. Bueno, lo de la lo del E-Health ya lo sabéis, hay que llevar, aquí todos tenemos que llevar para cualquier cosa nuestra tarjeta sanitaria. Pero nuestra tarjeta sanitaria no es nada más que un mero número administrativo para los expedientes. Pero si a mí me pasa algo, pues aquí no tienen ninguna información. Tienen que hablar con mi centro de salud para que se lo vuelque en un PDF. O sea, es una cosa como un poco absurda. Es decir, que yo no pueda disponer en mi propia tarjeta de todo mi historial clínico. O de mi padre que a lo mejor está enfermo en un momento dado para tenerlo. Es decir, aquí también hay un tema de derechos. Y vosotros, que vais a ser además usuarios intensivos de estas tecnologías, entiendo yo que también tenéis la posibilidad y la obligación de influir en esto. Tenemos que trabajar también en este campo y en este ámbito. Es otro de los motivos por los que yo también decidí liderar el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación que somos casi 15.000 porque me parece también algo importante. Es decir, yo creo que hay que transmitir a la administración y a los poderes públicos que la potencia de estas tecnologías tiene que ir al servicio del ciudadano. El tema del aumento exponencial de los contenidos digitales o el machine to machine, por ejemplo, ese es otro tema importante. Recordaréis que hace unas semanas el Tribunal Supremo publicó una sentencia que declaraba nulos, no sé si os estoy a lo mejor enrollando, pero declaraba nulos la concesión de los canales de televisión digital terrestre a los grupos que lo habían recibido, que básicamente lo que habían dicho aquellos que tenéis cobertura nacional, el gobierno anterior decidió darles un multiplex por el mismo precio en vez de un canal, perdón, de un programa, vais a tener un canal y un canal van a ser con una gestión dinámica entre cuatro y siete programas. Gratis, claro, naturalmente. Cuando todos los demás, cuando quieren hacer uso del espectro, pensemos en Telefónica, en Vodafone, en cualquier usuario, pues hay que pagar. Bueno, pues estos señores se lo dan gratis. Entonces lo declararon nulo. Y entonces ahora hay que reactivar todo esto, ¿no? Y cambiar el decreto de otorgación de canales, etcétera. Claro, es que realmente tiene sentido que seis grupos o cinco grupos sean los que controlan los contenidos digitales y es que ya todo el mundo está creando contenidos digitales y todo el mundo los está recibiendo y transmitiendo. Es decir, hay un cambio, una transformación del paradigma. Dentro de unos años todo el mundo pensamos, o sea, que el broadcasting convencional sufriría una transformación radical, por no decirlo ya, ¿no? La gente joven pues ya se conecta más a YouTube que a Antena 3. Los temas de Machine to Machine. En el año 98, yo recuerdo porque lo tengo apuntado, en una conferencia del entonces presidente de Telefónica Villalonga dijo que en España más o menos en, no me acuerdo qué año, en cinco, seis o siete años habría más teléfonos móviles que Ciudadanos y la gente, yo mismo lo vi con una, o sea, no lo terminé de creer. Bueno, ya hace años que hay más tarjetas SIM que Ciudadanos, pero es que el número va a ser un aumento tan exponencial que dentro de tres años ya habrá en todo el mundo diez veces más tarjetas SIM que personas y no es solo porque cada uno de nosotros tengamos uno o dos teléfonos o incluso tres o varios equipos con conectividad, sino porque es que muchísimos dispositivos estarán conectados, por supuesto los vehículos, los coches, etcétera. Dentro de unos años empezaremos a pensar, bueno, tendremos ya la opción, que era un poco raro cuando conducíamos nuestros propios vehículos. Pensemos que para ir de Madrid a Sevilla o de Madrid a Irún con las limitaciones de velocidad que hay, si se quiere optimizar el tráfico, parecería razonable que todos los vehículos fueran a una velocidad óptima en torno a los 120 kilómetros por hora permanentemente. ¿Qué sentido tiene entonces que nosotros conduzcamos nuestro propio vehículo? Tendría mucho más sentido que el vehículo fuera solo, se fuera adaptando a los cambios de ritmo de la propia caravana y mientras tanto nosotros podríamos utilizar esas cinco horas en hablar con nuestros hijos, con nuestra mujer o simplemente estar trabajando o descargándonos contenidos. Ganaríamos cinco horas de tiempo en vez de perderlo, que es lo que ocurre ahora cuando se viaja en tren. Cuando se viaja en tren todo el mundo da por sentado que está conectado y cuando falla nos quejamos. Sin embargo, bueno, os hacéis una idea de lo difícil que es mantener la comunicación. Cuando se hace el handover de célula a célula, cuando un tren va a 250 o 300 kilómetros por hora. Ese es un reto tecnológico impresionante porque claro, pensar lo que es que cada vez que entra en una célula a lo mejor son 600 o 700 o 1.000 usuarios los que entran en la célula. Están apenas unos segundos y ya están en la siguiente célula. Dejan de estar en esta para estar en el otro. Cuando además las células se van conectando, o sea, van cambiando su potencia de manera dinámica, que es la gestión dinámica. Es decir, es un reto sin precedentes. Pues nos quejamos, qué mal se conecta uno en el AVE, ¿no? Y es un reto increíble. Entonces, sin embargo, normalmente vamos en el coche y perdemos cinco horas conduciendo, agotaos, cansados. Bueno, eso se puede resolver y de hecho hay oportunidades de negocio impresionantes que van desde los grandes buscadores como Google y grandes proveedores de contenidos. Están también los operadores de satélite que ya están dando servicios para esto y está toda la cadena de valor del sector espacial y luego están también empresas pequeñitas generando distintas aplicaciones, distintas apps que por supuesto unas irán en nuestros teléfonos móviles y otras en nuestros vehículos. Hay unas oportunidades de negocio ahí que no os podéis ni figurar. Bueno, seguro que os lo figuréis, pero la gente no tanto. Bueno, lo de Internet de las cosas, las smart cities, la domótica, es decir, las grandes oportunidades de la tecnología y además esto que es muy importante, es decir, hay una avidez sin precedentes. Al principio, para una persona como yo que no soy una persona especialmente brillante y además como ingeniero pues he hecho muchas transformadas de Fourier y eso también te limita un poco la mente, pues yo no era capaz de prever estas cosas, pero lo que más me ha sorprendido a lo largo de mi vida y sobre todo de la experiencia que he tenido en la política es que los políticos que se supone que están especialmente dotados para esto y que como no hacen transformadas de Fourier ni nada de nada, sino simplemente están pensando cómo prosperar y cómo servir al público, pues que ellos lo verían, lo percibirían. Bueno, pues son los que están más atrasados de todo. Sin embargo, los usuarios hace tiempo nos dimos cuenta que lo que nos gustaba era hablar por teléfono, queríamos hablar por teléfono a todas horas, todo el tiempo hablando por teléfono, pero ya la voz ya no es lo más importante, ahora lo más importante son los datos y muchas veces son datos que ni siquiera recibimos nosotros, que reciben nuestros dispositivos que están conectados y que van gestionando esos datos para cuando nos hagan falta. De aquí la importancia de todo lo anterior. Bueno, pues quiere decir que esa voracidad del ser humano ya no es solamente por estar comunicado a través de la voz con un número limitado de personas, sino estar cada vez más conectado con más gente, con más dispositivos. Lo que quiero transmitir con todo esto y podría parar la presentación que ha sido cualquier en cualquier slide de estas, es la cantidad de oportunidades que va a generar esto. Entonces, claro, todos los que somos ingenieros tenemos que pensar que durante una parte de nuestro tiempo tenemos que dedicársela a la tecnología, a trabajar en tecnología para tratar de entenderla, para tratar de formarnos nosotros mismos en el dominio de esa, digamos, de ese, bueno, de las metodologías y, pues, para no sentirnos extraños en nuestra propia casa. Pero antes o después tendremos también que pensar si no ha llegado el momento de que nuestro desarrollo profesional debe de hacerse por un cauce diferente del que estamos establecidos. A lo mejor es, a mí me pasó la primera vez, yo estudié ingeniero de telecomunicación porque era la tradición familiar. Mi padre era telecom, mi abuelo materno era telecom, mi abuelo paterno, al que no conocí, había trabajado en la radio, ellos habían creado además la cadena SER, para mí era lo normal, entonces yo, yo estudié telecom porque para mí era bastante normal y yo ya sabía dónde iba a trabajar y pensé que iba a ser un trabajo para toda la vida y todo el mundo lo pensaba, en los años 80 pensabas que entrabas en una empresa e ibas a estar toda tu vida o muchos años, ¿no? por lo menos muchos años, a cabo de tres años hubo una transformación en el mercado, en el sector y a cabo de cuatro pues me llegó la papela, la carta de despido, que para mí fue bastante dramática, ¿no? porque claro, fue un cambio radical. Entonces yo hablé con un abogado que era el que me llevó el caso que segundos antes o minutos antes de estafarme que fue lo que hizo pero me dio un consejo muy bueno luego ya me estafó pero primero me dio un consejo muy bueno y me dice tú tienes que decidir qué quieres ser en esta vida tienes que decidir a qué te vas a dedicar y qué vas a hacer y en aquel momento decidí que iba a ser ingeniero, que iba a sacar adelante la carrera y bueno, la carrera que tenía porque yo siempre me veía como una persona pues como mi padre que era más una persona más de negocios que había ejercido su trabajo un tiempo de ingeniero pero que luego había pasado pues a gestionar una cadena de radio y en aquel momento decidí que yo iba a ser ingeniero toda mi vida luego ya él me estafó pero tampoco eso también fue una lección y entonces lo que quiero transmitiros es que con independencia de que estéis muy a gusto en una empresa y además hay que ser honesto y hay que trabajar a muerte por la empresa que contrata nuestros servicios pero también nosotros tenemos nuestro derecho y nuestro derecho es a trabajar por nuestro desarrollo profesional es lo que hago yo en el colegio defender el desarrollo profesional de mis colegiados de mis ingenieros yo no estoy dispuesto a que los chavales de 26 años tengan que trabajar 12 horas en una empresa cuando su contrato laboral no lo pone porque en un momento dado les pasará lo que a mí les llegará la carta de despido o les comprarán harán un merger y entonces la empresa no les va a agradecer esas 12 horas de trabajo que ha tenido que además por cierto tampoco pagan mucho todo hay que tenerlo en cuenta entonces yo creo que es mejor bueno hay que dedicarle esas 12 horas cuando hay que dedicárselas por supuesto pero también hay que dedicar tiempo a nuestro desarrollo profesional y eso quiere decir pensar también en las oportunidades que esto tiene para todos nosotros bueno aquí vienen una serie de conceptos que los telecos lo sabéis de sobra los que no sois telecos lo vais a contar en las transparencias no tiene mayor importancia pero claro aquí ya empieza a ver los conceptos por ejemplo del exabyte y del petabyte ya se ha quedado antiguo el exabyte cosas así son unas cifras que normalmente el mundo de los negocios el mundo de los negocios para aquellas personas que llevan más de 10 o 15 años en el mundo de los negocios son conceptos que ya no son capaces de entender o sea por ejemplo esto que en un segundo se actualizan 50 millones de blogs o que en 10 horas de nuevos vídeos se suben a YouTube pero que es que además los contenidos digitales se van duplicando cada 3 días o sea es que es una cosa que es que son conceptos alucinantes y además esto genera también muchas oportunidades porque claro que es el tema de los buscadores ya todo el mundo sabe lo que es pero otra de mis etapas profesionales que quería compartir con vosotros era cuando yo ya tenía cuarenta y tantos años o sea yo ya era una persona había estado además en ciertos sitios había colaborado con Anar como ha dicho Félix y tenía un cierto prestigio profesional entonces yo tuve que hacer una presentación ante un consejo de administración de la que entonces era la primera empresa de servicios y de construcción de España cuando yo entré en esta empresa era la primera cuando la dejé cuatro años después era la cuarta espero que no fuera creo que no fue por mi culpa que perdiera tres puestos pero entonces una vez el presidente me dijo que hiciera una presentación ante el consejo de administración yo empecé a hacerla y veía que no bueno la hice con muchísimo más cuidado que esta de verdad la preparé figúrate estaban allí una de las personas más ricas de España y yo me he dado cuenta que no prestaban ninguna atención y hablaban y tal total que al final el presidente que era amigo mío me dijo mira Eugenio déjalo porque no te están haciendo mucho caso y la verdad es que pues casi despídete y entonces pues yo me despedí y recogí todos mis cacharros y la persona que era la dueña de más del 50% una señora muy famosa y una gran dama además como cortesía me dijo hombre Eugenio antes de irte explícanos de qué empresa estás hablando porque claro yo les explicaba que había identificado una empresa que para mi curso tenía mucho futuro y que quizá el manejo de los datos y el manejo de algunos conceptos como implementaba los algoritmos matemáticos quizá podían darle algún resultado económico positivo en el futuro y ya cuando me iba dije sí esta empresa es Google entonces yo me fui bueno Google ahora pues ya sabéis lo que es esta empresa acaba de anunciar un ERE de 1500 empleados y es una empresa que no digo que luche por su supervivencia porque no es así afortunadamente pero claramente se ha quedado gestionando activos del pasado y eso es un poco lo que nos ha pasado en España es decir nuestras empresas líderes hay otras que no algunas de sus competidoras se dedican a comprar aeropuertos y son gestoras de aeropuertos la primera gestora de aeropuertos del mundo pero claro es que es que lo que no podemos pensar es que por el hecho de que dominemos un sector de mercado un nicho de mercado eso está garantizado de por vida porque claro tengo mucha amistad con este banquero tengo mucha amistad con este político pero es que los usuarios se te van a otra cosa y la gestión de valor se te va a otra cosa y entonces resulta que es que ahora la Comisión Europea ahora mismo ya no tiene otra cosa más importante en que pensar que a ver cómo es capaz de controlar y limitar a Google porque claro Google es algo es un concepto bueno y otros de los que están aquí que es que te lo dan todo gratis pero es que tienen tal cantidad de información y tienen tal potencia de cálculo que esos datos que no quería nadie esos datos residuales que no quería nadie pues son una fuente de riqueza espectacular y ahí detrás de eso están las matemáticas están determinados conceptos y además es tan suficientemente abierto que aquí podemos seguir poniendo no decenas sino centenares de empresas que están además haciendo ricos a sus dueños están creando valor de una manera muy importante y están dando además servicios a los usuarios se van cada vez añadiendo nuevas bueno o sea pensar un poquito en esto yo es que tampoco soy un experto o sea no he sido tampoco muy hábil en poner nombres ahí porque ya por edad y por todo pues ya ni siquiera soy un experto bueno todo esto si queréis lo voy pasando porque es un poquito porque hasta que hora tengo me han dicho hasta y media más o menos ¿cuándo tenéis la siguiente presentación? es que yo quisiera dejar dejar espacio a las a las a las 11 vale no yo lo digo por una cosa porque porque de verdad no hay nada más más frío que seguir hablando o sea yo no soy un presentador profesional lo sé yo no lo soy no soy profesor de universidad tampoco entonces para mí es muy importante el 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 ver un poco el diálogo lo que os preocupa o sea yo tengo un grandísimo respeto además por por todos vosotros y entonces a mí me interesa muchísimo el que haya diálogo lo digo que me interrumpáis cuando queráis sinceramente bueno como es natural pues al principio lo que más me preocupe fue de buscar datos y normalmente pues busco las las fuentes en las que voy en las que voy bebiendo pero bueno yo creo que esto se puede se puede ir pasando bueno un tema importante son las infraestructuras porque claro en teoría también hay que tener en cuenta que utilizamos infraestructuras y utilizamos tecnologías que son limitadas o sea el vehículo fabricado por la humanidad que va más deprisa pues va a una fracción insignificante de velocidad del meteorito este que descubrió este astrónomo español de de Granada ¿no? porque tenemos tenemos los medios que tenemos entonces el Voyager que está llegando ya al final del sistema solar que va a una velocidad muy alta creo que es del orden de 70.000 kilómetros por hora pero pero va a una velocidad mucho más pequeña que cualquier cometa y es porque porque lleva nada más que 30 años viajando entonces todavía no ha tenido tiempo de aprovechar las leyes de la mecánica porque en este caso son de la mecánica básica para acelerarse a las velocidades tan impresionantes que tienen pues los cuerpos celestes y y esto es una fracción de la velocidad de la luz pero es que la propia velocidad de la luz ya la propia velocidad de transmisión de la información ofrece latencias importantes cuando tienes un satélite a 36.000 kilómetros o tienes una constelación de satélites viajando a una determinada velocidad resulta que empiezas a tener ciertas limitaciones por ejemplo la latencia en y los retardos de las comunicaciones por satélite que eso impone limitaciones muy importantes que hay que corregir mediante algoritmos matemáticos en las redes en las redes de telecomunicaciones o tienes por ejemplo que otro problema podemos tener también de este tipo sí que ellos son fenómenos cuánticos los satélites gps o los galileo pues van a tener que ajustar sus relojes porque como van a una velocidad también importante pues resulta que los relojes están sujetos a la ley de la relatividad y entonces sufren pequeños pequeños retardos y entonces resulta que van un poquito va el tiempo un poquito más despacio que el que transcurre en la tierra y todo eso hay que ajustarlo porque si no al final pues son desajustes de metros o de decenas de metros cuando quieres a lo mejor hacer una geolocalización y algunas veces eso puede ser muy importante por ejemplo no nos serviría para hacer una operación de corazón esos retardos hacen inviable el obtener precisiones de tipo quirúrgico o no serviría tampoco para cosas mucho más graves o bueno mejor muchas cosas mucho pero que son aplicaciones también como son el ayudar al tiro de los cañones de los ejércitos cuando se ajustan resulta que claro que pueden sufrir desajustes de varios metros porque no te permite ajustar es decir que también estamos sujetos a limitaciones o sea con toda la potencia que hay pero esto es una cosa que la tecnología de manera incremental normalmente va a ir mejorando y va a ir resolviendo y ahí es la importancia también de la ingeniería y de la tecnología o sea que no pensemos que esto tampoco es una cuestión mágica que por el hecho de que estemos creciendo de manera exponencial pues es que ya se han superado todas las limitaciones eso no es así y la prueba la tenemos como comento antes que la cobertura de cualquiera de nuestros operadores en Madrid pues tiene también pequeñas lagunas o pequeños fallos bueno y luego hay otras cosas que también bueno creo que está en la presentación otro tema que es una oportunidad también de negocio muy importante son los smart grid los edificios inteligentes el hogar digital etcétera o sea realmente los edificios en los que vivimos incluyendo este en el que trabajáis pues no están preparados por las tecnologías que hay tenemos wifi tenemos una conectividad más o menos buena pero hay que acordarse fijaros en los problemas que hemos tenido para conectar esto no tendría mucho sentido si quizá hubiéramos hecho las cosas bien yo tendría la presentación en la nube todos vosotros lo hubierais podido descargar esta misma noche hubierais podido tener acceso la tendrías presentado aquí mediante otro sistema no tendríamos que antes de irnos acordarnos de apagar el interruptor ni de abrir la ventana cuando se carga esto de humedad ni de vigilar un poquito pues que la luz no nos moleste esto debería hacerlo todo ya o sea no es que debería hacerlo no tendría por qué pero lo podría hacer ya todo la casa sin intervención nuestra y muchos de los problemas relacionados con la eficiencia energética o el consumo de agua etcétera se podrían resolver mediante este uso de tecnologías inteligentes pero es que pensemos además que dentro de unos años ya se está alertando va a haber guerras por desgracia y va a haber tensión ya las hay por el tema del agua en muchos países del mundo ha habido violencia y ha habido muchos muertos y muchas desgracias por los problemas de las sequías y de de las limitaciones que se ponen al comercio por ejemplo de arroz que en algunos países se considera un activo importantísimo y entonces se prohíbe su exportación pero hay gente hay países que necesitan importar arroz u otros cereales para dar de comer a su gente y esas limitaciones al comercio ocasionan aparte de muchísimos problemas personales mucha gente o sea producen guerras y entonces dice bueno y no se podría arreglar esto mediante la tecnología seguramente que sí pensemos por ejemplo que las redes de telecomunicaciones de Kenia son mejores que las de algunos países europeos están al nivel de las de España solo que allí se han montado con muchísimo menos dinero que en España porque claro en España hemos tenido que ir incorporando hábitos de población muy complejos somos una población de cuarenta y tantos millones en Kenia solo veintisiete millones allí la gente no veranea claro no es como aquí que llega el verano y todo el mundo se va a la costa y llegan los fines de semana y se va todo el mundo a no sé dónde y entonces los pueblos tienen que estar dimensionados para no tener tráfico durante todo el año excepto los fines de semana y la virgen de agosto que es cuando todo el mundo va a su pueblo en Kenia no es así pero también es verdad que aquí teníamos que ir incorporando pues eso que no pueden ir los cables por fuera que tienen que ir no sé cómo en Kenia ponían las redes directamente eran todas redes móviles entonces tienen las redes de comunicaciones muy buenas ¿qué significa eso? que por ejemplo la manera como los keniatas gestionan la venta de su ganado de su ganado los pequeños propietarios de ganado en Kenia utilizan siempre los móviles en España no es así en España no sé si alguno de vosotros sois de pueblo supongo que sí yo por lo menos lo soy y entonces cuando en nuestro pueblo pues hay que vender ovejas pues se llama a un corredor el corredor te da un precio y luego tú lo puedes ver en la lonja pero tienes unas ciertas limitaciones no puedes vender donde te la gana en Kenia eso está totalmente resuelto por supuesto los micropagos y tal es algo cotidiano aquí no es tan cotidiano porque tenemos otras legacies que hasta ahora nos han dado muchas ventajas pero que en un entorno a lo mejor diferente del nuestro nos van a dar desventajas pero sobre todo una de las ventajas que pueden tener el día de mañana bueno más que una ventaja una responsabilidad muy importante que van a tener los gobernantes va a ser dotar de tecnología también aquellos países que tengan escaseces de recursos de algún tipo porque claro Arabia Saudí pues si tiene problemas de agua pues pondrá desaladoras pero hay países a lo mejor más pobres que no lo pueden hacer y entonces tendrán que dotarse de mecanismos que les permitan ser muy eficientes en la gestión de sus recursos eso es mucho mejor que mandar tropas y destinar a mi juicio recursos militares para evitar que la gente se mate unos a otros yo creo que es muchísimo mejor empezar a invertir de esta manera y esto es algo que hoy por hoy todavía pues quizá nuestros gobernantes y los responsables en general pues no lo han percibido esa es otra cosa también que los ingenieros y los tecnólogos pues debemos de seguir insistiendo por cierto esto es una esto es una oportunidad también de negocio muy importante para todos aquellos que en algún momento penséis la posibilidad de dedicaros a diseñar dispositivos softwares interfaces o incluso realizar proyectos esto es una fuente de una potencia tremenda porque más la gente lo está pidiendo bueno hay varios alcaldes casi todos que ahora pretenden que su ciudad sea smart city bueno pues yo no sé esto muy bien si lo van a conseguir o no porque no ha quedado muy claro que es una smart city o no ha quedado claro que es un smart alcalde realmente o sea porque claro todo esto está muy bien o sea todos tenemos infraestructuras hay que interconectarlas pero si yo hubiera dejado el coche en vez del aparcamiento enfrente tendría que estar pendiente de la hora para bajar a poner el ticket y no sé qué y no sé cuántos esto me parece algo absolutamente aberrante o sea sinceramente parece aberrante porque más están esperando para ponerte multa pero también tiene el reverso tenebroso el reverso tenebroso es cuando el Ayuntamiento de Madrid descubra que el poner tecnología le permitirá facturar más dinero y entonces cuando ya literalmente lo entienda montarán un sistema inteligente para la gestión del aparcamiento pero no estará seguramente orientado a facilitar al ciudadano una mejor gestión de su tiempo sino seguramente estará optimizado para generar mayor cantidad de recursos con lo cual este es también un poco el reverso tenebroso el lunes voy a dar una una conferencia si alguno estáis muy interesados yo tengo que decirlo aquí estoy yo entonces me lo pedís o por correo como sea yo lo mandaré una presentación que tiene que ver con internet y los derechos los derechos del ciudadano porque claro aparentemente esto de internet pues es es una puerta abierta a la democracia pero no os podéis figurar hasta qué punto también es una llave y una herramienta para las dictaduras o sea lo que parecía al principio una enorme oportunidad estamos viendo que se convierte en algunos países en justamente lo contrario entonces hay que tener también mucho cuidado con esto y cuando me he referido a lo del smart city es porque el concepto yo entiendo que debe estar siempre al servicio del ciudadano claro evidentemente y ahí es donde también me gustaría que todos los tecnólogos y todas las personas desde luego a todas las personas a las que yo me acerco que siempre recuerden que tenemos una obligación con los ciudadanos en primer lugar porque muchos de nosotros hemos estudiado en universidades públicas y todos los que hemos estudiado en universidades públicas debemos de recordar que aunque nos parezca que son muy caras están financiadas por los impuestos de los demás y entonces es un tema también importante ya sabemos que todos pagamos impuestos etcétera pero que tenemos también la obligación de devolver a la ciudadanía un poco las ventajas de las que nosotros nos vamos a beneficiar y entonces todo esto del smart city yo entiendo que debe ser para una gestión más óptima de los recursos de los ciudadanos y esto es algo que algunos alcaldes lo entienden luego no saben a lo mejor cómo implementarlo porque es muy difícil pero hay otros que no porque lo que están pensando es en cómo eliminar el déficit que ese es el concepto lo digo porque como decano estoy constantemente en contacto con ellos y lo ven como una mera oportunidad de arreglar su déficit esto es de coña vamos que es un poco lo que comentaba al principio con el tema este de la declaración 720 que ha hecho Hacienda para aquellos ciudadanos españoles o extranjeros residentes en España que tienen bienes en el extranjero que la obligación de hacer las declaraciones por internet y si no te sancionan vale perfecto yo lo haré así pero también me gustaría que toda la administración siempre lo hago conmigo igual es decir no sé se me ocurren montones de cosas pero antes de multar antes de sancionar hay que dar todo tipo de oportunidades sinceramente o sea yo creo que la cantidad de posibilidades que da esto es tremendo bueno otra cosa que aquí siempre se ponen los molinos de viento parece que es que no se puede hacer una presentación de Smart Cities y etcétera sin poner algo de las energías alternativas las energías alternativas yo las tengo siempre como una referencia es decir esto tiene muchísima tecnología y esto en este momento voy a enfatizar un concepto aquí con el tema de las energías alternativas España se convirtió en líder mundial en cuanto la regulación de las energías alternativas y eso produjo un flujo prácticamente no voy a decir ilimitado porque todo es limitado en esta vida pero un flujo incansable de recursos extranjeros hacia empresas que generaban y gestionaban recursos eran eólicos fotovoltaicos termosolares etcétera y España como sabéis estáis todos muy callados pero alguno digo yo que viajaréis por ahí y veréis todas las huertos solares estos que hay bueno pues esto se ha hecho se hizo para que fuéramos líderes si hay una enseñanza clarísima de la ingeniería y de la tecnología es que es mejor ser un abezado follower muchas veces que un líder está muy bien ser líder para vender algo a alguien pero ya para comprometer recursos en eso es mejor ser follower porque que tropiece el que va adelante ¿qué es lo que ha ocurrido? lo que ha ocurrido ha sido que el modelo regulatorio y también hablar un poco de la regulación en todo esto el modelo regulatorio ha hecho ha creado una simetría tan grande que resulta que es que las ventajas que tienen los que han instalado las energías alternativas son tan grandes que llegan a superar las ventajas de la propia eficiencia energética sin embargo si hubiéramos montado todos estos parques y todos estos centros de gestión energética tres o cuatro años después con las tecnologías ya más optimizadas se hubieran podido dar unas primas menores se hubieran podido crear unas condiciones un poquito diferentes y hubieran sido las mismas ventajas económicas pero con menos peso con menos burden para para el presupuesto público esto es lo que ha hecho ahora el ministerio que se ha dado cuenta y dice bueno pues me quito las primas te quito las primas te cargas las primas pero es que resulta que es que las tenías puestas por ley entonces resulta que aunque yo entiendo lo que ha hecho el ministerio y realmente yo creo que lo ha hecho bien pero ha generado una gran incertidumbre en todos aquellos que habían creído que España era un país que cumplía sus leyes entonces lo que dice el ministro dice ya pero es que si yo mantengo es una es una simplificación pero si yo mantengo el escenario legislativo legal que me había encontrado eso lo van a pagar los ciudadanos españoles entonces prefiero defender a los ciudadanos españoles y crear un problema por aquellos inversores porque ahora el embajador de Estados Unidos y muchas empresas norteamericanas dicen hombre es que ustedes no se han tomado el pelo y tienen razón tienen razón pero también hay que entender al ministro pero que culpa tienen nuestros ciudadanos de que se hayan hecho estas cosas mal y entonces se toma una medida regulatoria violenta una medida regulatoria que va a ser llevada a los tribunales y esto es porque hemos apostado de una manera desordenada en el modelo regulatorio es decir quizá nos había hecho el estudio apropiado entonces como se nos está pasando un poquito el tiempo he querido hablar un poquito de la parte energética porque está más en los periódicos porque quizá es algo menos teleco más industrial más de negocio pero volveré también al modelo de las telecos dentro de un momento que es un modelo un poco más de éxito también con más defectos bueno aquí como veis o sea esto es otra cosa los requerimientos de ancho de banda en el hogar del futuro pues son tremendos yo creo que ya todo el mundo aspiramos a tener por lo menos como la fibra 100 megas querría si pudierais levantar la mano aquellos que estáis satisfechos de la conectividad que tenéis en vuestra casa o en donde trabajáis quienes estáis satisfechos de vuestra conectividad bueno pues yo también voy a levantarla somos minoría y quienes estáis insatisfechos claramente insatisfechos de la velocidad que tienen las redes en vuestras casas hay más gente quiere decir que hay otros que están ahí un poquito en between yo sabía que se iba a dar esa circunstancia pero en general superan los que quisieran tener mayor velocidad bueno Telefónica está poniendo una fibra a 100 megas entonces llega donde puede porque claro hay unas limitaciones estrictas que están muy justificadas si vamos a Corea o si vais a Corea allí la conectividad es total total pero eso sí te encuentras cables por todos los lados transformadores oxidados centros de conexión por la calle por todos los también es verdad que ahí son muy respetuosos no roban el cable etcétera saben que la fibra no vale nada porque es que aquí en España como el cable valía dinero robaron el cable hasta que se dieron cuenta de cortar la fibra y tal creaban muchísimos problemas pero no les daban ningún beneficio pero de igual siguen cortando la fibra y creando problemas enormes pero enormes en Corea eso no pasa pero sin embargo tienen un desbarajuste total aquí en España todo esto está regulado lo cual está muy bien yo lo defiendo pero introduce muchas limitaciones como por ejemplo porque no pueden poner una fibra por ahí por cualquier sitio bueno pero vamos a imaginar que llega la fibra entonces la fibra está aquí en tu casa entonces pues la lleva por la calle esta es una casa unifamiliar que no es un piso pero dice bueno ¿y cómo paso los últimos tres metros? y no hay solución porque el ayuntamiento no autoriza a hacer esa instalación si no está previamente hecha hay que hacerlo mediante unos pedidos unos proyectos una arqueta determinada y dice no si yo lo que quiero es una fibra así y dice no pues tenemos que hacer una arqueta de este tamaño con registros y tal para estos metros ahora vamos a imaginar que entra dentro yo estos metros los resolví en mi casa o sea mi telefónica llegaba aquí y faltaban tres metros entonces hice un por mi cuenta en fin un apaño para eso soy ingeniero y lo hice y tal y quedó muy bien lo metí por la cocina por el respiradero de la cocina sabéis que tienen ahí pues metí el cable la verdad es que ha quedado muy bonita y está por debajo de los muebles de la cocina pero claro ahora tengo en la cocina una conectividad cojonuda de 100 megas pero ahora ¿cómo lo llevas al resto de la casa? dices pones wifi claro pero entonces ya no tienes a 100 megas entonces tienes que buscar el sistema y dices bueno pues entonces lo voy a poner por el cable de televisión que hay unas interfaces y tal bueno no os quiero liar pero que tienes una serie de dificultades y al final en mi casa hay 100 megas en todas las habitaciones pero con tres o cuatro tecnologías es que aquello es un muestrario he tenido que poner todas las tecnologías pero imaginemos en una casa de pisos que es que se toman las decisiones por votos mediante la ley de propiedad horizontal etcétera entonces es un verdadero problema se inventó uno de las ICTs que fue una cosa del colegio por cierto antes de que yo entrara que entonces tú entras en cualquier casa nueva y ves perfectamente como está todo resuelto para que no solamente haya conectividad perfecta sino que además en competencia que pueden ir varios operadores cada uno de los cuales pueda conectarse pero todo eso es a base de una regulación estricta no sé quién no sé cuántos quiero decir que todo esto son unos requerimientos pero que en general no está todo preparado por eso por lo que muchos de vosotros habéis levantado la mano aparte del precio pero vamos que el tema principal es este bueno y luego hay otra cosa es que además el ancho de banda el tener menos de 10 megas ya es un problema o sea realmente bueno luego lo de los múltiples dispositivos lo de las convergencias bueno esto ya lo dejo a vosotros que sabéis más que yo y luego están los nuevos conceptos de televisión este también es un tema importante porque claro por un lado resulta que la televisión se regula también de manera digamos top down y entonces la administración dice cómo tiene que ser la televisión que nosotros vamos a ver cuántos canales quién las va a tener a qué horas van a emitir yo creo que es que estos son conceptos que van cambiando muchísimo porque ahora ya lo que menos nos importa es si vamos a recibir la televisión por vía arciana o por internet o por donde vamos a ser nosotros mismos o sea yo creo que aquí hay que facilitar la convergencia pensad que muchas veces algunas de las dificultades que hay para que nuestros terminales se conecten etcétera también se deben a los propios intereses de las empresas que no quieren incorporar cualquier estándar porque les pueden hacer perder ventajas competitivas oye qué pasa el día que ahora ya se tiene un poco menos de miedo pero hace dos años el gran temor era que Apple lanzara un televisor pues dijo estos van a lanzar un televisor o sea y se cargan el modelo de televisión actual porque van a sacar un concepto nuevo etcétera parece que Apple desde que falleció Steve York en paz descanse pues claro ha perdido un poquito de músculo pero está anunciándolo siempre pero claro detrás de todo esto pues están todos los fabricantes de dispositivos y no de dispositivos sino los propios operadores los Avertis los Tradias en fin todos estos TDF etcétera que también quieren mantener su su cuota de mercado y que no quieren facilitar que sea telefónica o que sea Orange la que mande los contenidos pero es que la propia telefónica también está preocupada decir a ver si voy a hacer una conectividad tan buena que luego por 14 euros que les voy a cobrar o 15 euros que va a cobrar el usuario Google va a sacar 28 total que entonces también hay muchas veces hay cuellos de botella creados por los propios por los propios digamos incumbentes o los que están posicionados en el negocio esto se resuelve a través de la regulación voy a ver si os comento en alguna página de estas los temas de la regulación sí pero muy de pasada entonces el problema lo que quería transmitiros con relación a esto es que cuando la regulación juega un papel tan importante entonces quiere decir que está jugando también un papel muy importante en la economía y entonces claro por eso es por lo que yo no acepto el concepto crisis porque claro el concepto crisis era que cuando se ha terminado el boom inmobiliario ahora tenemos una crisis porque ya no se construye nada más y porque además el modelo de negocio que está basado en el régimen de las hipotecas etcétera ha quebrado pero es que eso era previsible yo creo que lo debía haber previsto no digo que incluso gente como yo no haya tenido responsabilidad yo hacía ya 6 o 7 años que no estaba metido en nada de eso de política pero verdaderamente pensar que España podía seguir siendo el mayor constructor de pisos y de viviendas de Europa pues no tenía mucho sentido sinceramente bueno si la regulación no facilita la emergencia de nuevos negocios a mi juicio hay que cambiarla y eso quiere decir que hay que contribuir a su transformación y para eso tenemos que también cambiar un poco el modo de pensar de nuestros gobernantes que generalmente van a estar siempre más proclives a escuchar a los grupos de presión porque ¿quién tiene mayor facilidad para influir en la regulación? los que están ya establecidos y ahora voy a hacer también otro pequeño comentario político los que los que están siempre hablando con la administración y con el gobierno son los grupos de presión o sea establecidos que suelen ser los de siempre es decir las grandes empresas los sindicatos por supuesto los partidos políticos los grandes colectivos y siempre se escucha más a una empresa que está en crisis y que amenaza o advierte que va a tener que hacer un ere que a unos cuantos que dicen que nosotros si fuera bien esto podríamos crear 100 empleos a esos no se les escucha tanto se les escucha mucho más a aquel que dice como no me des esto voy a quitar 100 empleos y eso claro nos hace estar siempre más cercanos al pasado que al futuro en una economía más creativa en ese sentido más liberal hay que estar acostumbrados a un proceso más chumpeteriano de creación de valor a través de la destrucción del valor precedente pero esto significa un cambio de mentalidad y España Europa no lo tiene pero España tampoco es decir estamos dispuestos a comernos a nosotros mismos a fagocitarnos a nosotros mismos porque claro ese es un tema importante es decir aquí que hay que hacer proteger a voy a hablar quizá de una forma imprecisa proteger a Telefónica y a Iberdrola o facilitar la emergencia de nuevos negocios entonces Iberdrola y Telefónica son tan potentes que son capaces de integrar ambas cosas mediante sistemas inteligentes de outsourcing de creación y destrucción de sus propias unidades de negocio Telefónica y más de pues ahora me la cargo y todo lo hago en outsourcing me llevo todos los call center a Brasil ahora me traigo los call center aquí compro una empresa o dos en el Reino Unido ahora me llevo al Reino Unido todo lo que es la gestión de los contenidos porque allí me parece que lo hacen mejor pero ahora monto no sé qué por lo menos ellos tienen esa capacidad hay otras empresas que no ¿sabéis? y entonces ese es un tema un tema que es muy importante y por eso es por lo que yo quisiera primero que cuando trabajéis en una empresa por supuesto de manera honesta trabajéis para ella pero nunca dejéis de pensar que tenéis un compromiso primero con vosotros mismos después con vuestro entorno más directo vuestra familia y amigos y luego con el resto de la sociedad y tampoco es correcto ni bueno ni razonable que os quedéis siempre así porque claro cuando lleguéis a a los 50 años o a los 40 o a los 30 y os encontráis que vuestra empresa ha desaparecido o ha habido un héroe o ha habido una transformación o vais a encontrar un poquito así bueno voy a ir más deprisa con esto y entonces aquí hablo también del cerco de virtudes o las cosas estas bueno la agenda digital esta es una oportunidad que sé que España ha después de mucho pensar ha decidido hacer una agenda digital para España esta agenda digital para España tiene 6 unidades de 6 directrices por así decir está basada en la agenda digital europea que en general pues plantea unos objetivos pues que son bastante tontos la verdad de conectividad de no sé cuántos megas para no sé cuánta gente bueno eso sí me lo sé pero vamos que en general son cosas como muy tontitas en España esos objetivos se van a cumplir bastante bien algunos no porque por ejemplo uno de ellos era convertir a todos los españoles en expertos digitales y entonces para eso tenías que cumplir tres requisitos bueno pues que sepáis que yo no cumplo más que dos y el tercero no lo voy a cumplir nunca entonces quiere decir que yo nunca seré digamos una persona experta como lo que pretende la agenda digital española o la agenda digital europea perdón porque la agenda digital europea dice quiénes son los expertos digitales y entonces una cosa que dice es que para ser experto digital también pues tienes que ser un creador de contenidos y ponerlos en internet vídeos etcétera y yo no lo voy a hacer como no lo voy a hacer ni quiero ni quiero dedicarme a eso pues toda mi vida el decano del colegio mientras lo sea pues no podrá cumplir los objetivos de la agenda digital sin embargo creo que soy una persona que me manejo bien en todo esto y con otros conceptos bueno pero esto es una cosa importante por primera vez el gobierno español a través de también de la Unión Europea ha decidido implementar de manera legislativa una serie de iniciativas que permitirían modernizar la economía pues no sé si lo llevarán adelante hay que pensar también que esto es una declaración de principios pero en cualquier caso en teoría debería permitir la emergencia de una nueva economía digital y un nuevo catálogo de servicios para los ciudadanos y luego bueno pues no sé si estáis familiarizados con la agenda digital pero con que metáis esas palabras en cualquier buscador os van a salir los seis principios que le inspiran el primero que es infraestructuras el apoyo a las infraestructuras el segundo es el apoyo a la economía digital el tercero es la administración electrónica el cuarto es franquear los obstáculos que impiden a la gente disfrutar de estas ventajas concretamente por la incertidumbre que genera de todo lo que está relacionado con la seguridad el cuarto es el I más D y la creatividad en temas digitales el quinto no me acuerdo cuál seguramente lo habré dicho mezclado con otro y el sexto es la de capacitación a los profesionales y a los ciudadanos en general y bueno por eso lo tenéis lo podéis mirar en teoría esto debería de ir luego implementando un poquito la acción de gobierno mira aquí vienen vienen aquí las seis fomentar el despliegue de redes ultrarápidas esto dependería del ministerio de industria la secretaría de estado de telecomunicación y de la social información que es la secretaría de estado quizá más potente que tiene el ministerio de industria por lo menos de manera conceptual mucho más que la de industria desarrollar la economía digital aquí tenemos un problema enorme y es que la fiscalidad y los poderes fácticos la impiden por ejemplo una de mis propuestas yo era uno de los que fuimos de los 16 o 15 que empezamos a trabajar en esto lo que llamaban los expertos luego ya se dio a toda la sociedad en general y una de las cosas que planteaba era la creación de una sociedad digital igual que está la sociedad anónima y la sociedad limitada que hubiera una SD una sociedad digital una serie de ventajas y una serie de inconvenientes para trabajar en el mundo digital por tiempo limitado y era una una posibilidad que vimos muy potente el ministerio de de hacienda los registradores y los notarios se lo cargaron y ahora a través de otras iniciativas estamos intentando que aflore sería la posibilidad de crear una sociedad que solamente pudiera funcionar durante dos o tres años de manera digital en internet y que las declaraciones de hacienda las declaraciones legales todos los trámites de notarios y registros se hicieran automáticamente que no tuviera que hacerlos el empresario que fuera totalmente transparente que se pudiera saber inmediatamente quién está detrás de esta empresa que no los detalles de la propiedad intelectual pero sí todos los detalles relacionados con la solvencia con el cumplimiento de sus obligaciones y que no tengas que estar permanentemente en la seguridad social con papeles etcétera ¿por qué solo durante dos o tres años? por una razón para evitar mi propuesta yo no soy un experto en eso mi propuesta era solo para dos o tres años porque cuando eso tuviera éxito debería de convertirse en una sociedad ya con las mismas obligaciones que una sociedad limitada normal pero es que si tú crees una sociedad limitada normal ahora mismo tú si la tienes y si alguno la tenéis os habréis dado cuenta te da lo mismo no facturan nada que facturar 35 millones de euros tienen las mismas obligaciones y no tienen ningún sentido entonces si tú estás facturando por ejemplo por debajo de 500.000 euros pues podrías tener todas las o sea todas las ventajas de la sociedad digital ¿sabes? para tu personal y todo mientras que a lo mejor si ya estás digamos en un rango ya tienes 100 empleados pues yo creo ya debería tener unas obligaciones equivalentes al del resto de la sociedad entonces de manera natural esta sociedad digital tal y como yo la concebía o como la concebíamos algunos era que durante ese tiempo limitado funcionara como sociedad digital después de manera natural se convirtiera en una sociedad limitada o tuviera que desaparecer en un periodo determinado o sea el problema en España no es crear una empresa el mayor problema es cerrar una empresa ese es el gran problema de todo cerrar una empresa en España no voy a decir que sea imposible porque no lo es pero es muy difícil muy muy difícil y eso es un y cuando ya te tocó cerrar una ya ya no quieres cerrar ninguna otra mejorar la administración electrónica de los servicios públicos digitales parece mentira que una persona que tiene una finca que está entre dos provincias por ejemplo una en Castilla-La Mancha y otra en Extremadura tenga que acceder a dos portales diferentes de ayudas de requisitos legales porque ahora para plantar una encina o para apodar un naranjo tienes que pedir permiso bueno pues son distintos ya no las leyes todavía se podría entender que no fueran exactamente iguales es que los portales la interfaz el software en que está desarrollado los números de usuario los passwords son distintos es que es una cosa que es que es absolutamente aberrante bueno reforzar la confianza en el ámbito digital claro mucha gente no quiere meterse en esto pues tiene gran desconfianza y además es que es verdad ¿qué va a pasar con vuestros datos? o sea pensad que dentro de unos años ese correo electrónico que le mandasteis a una compañera de asiento a lo mejor recordáis he podido traer el caso aquí porque estaba estaba en las redes hace poco en una empresa pareciera británica en un seminario dos chicos hicieron un comentario sexista de una chica que estaba delante he de decir que yo lo leí y no sé si alguno lo veis seguido esto es que como estoy un poquito así un poco estresado con la presentación no me acuerdo de más el comentario era bastante naif la verdad era bastante ingenuo pero la mujer pues le molestó mucho el comentario entonces se volvió pues si tú te volvieras hizo la foto sorriéndoles y les hice una foto inmediatamente lo colgó en la web y entonces colgó quienes habían hecho ese comentario respecto a ella bueno como consecuencia de eso se montó un show y a uno de estos dos chavales lo echaron de su empresa era un tenía treinta y tantos años me da rabia porque no me acuerdo si no lo hubiera podido traer claro y ahora vengo el tema efectivamente pues si tú fueras tan amable intenta recuperar esto porque el ejemplo es muy interesante y entonces inmediatamente al que le echaron explicó que estaba casado que tenía dos hijos el problema que había pasado que había consistido y que la chica además no le llamó la atención sino que le sonrió le hizo la foto total que se montó también el show contrario y a ella le echaron también o sea y bueno realmente bueno pero pensemos que hay gente ahora que está procesado por correos electrónicos y algunos de los correos son de un marido a su esposa o sea quiero decir que ya estamos en internet y todo lo que hemos puesto está ahí entonces ¿quién lo va a manejar? mira yo yo la verdad es que no me fío ¿qué queréis que os diga? no me fío pero no me queda más remedio que fiarme pero pero que esto es muy importante y además que sepáis que no está nada claro que haya un marco jurídico que esté hecho a la medida de la protección del ciudadano es decir hoy por hoy normalmente el malo es el que lleva la ventaja el empleado el empleado digamos avesado contra el empresario despistado o al revés ¿no? y luego bueno pues todo lo demás ¿no? o sea la aquella foto que nos hicimos porque tú vas a ver el día que te dediques a la política si no te la van a sacar ¿no? en fin todo esto pero sobre todo también la señora mayor ¿no? la señora mayor que dice yo voy a comprar en internet entonces voy a la tienda a la esquina sí pero es que ahora en el barrio de Chambery el método de robar es coger a la señora cuando sale del comercio seguirla cuando va a entrar en casa y esa señora quizá para las cuatro cosas que tiene que comprar podría mandársela a su casa ¿no? pero ¿por qué no está? porque ni lo domina ni se fía ni nada bueno el impulsar el I más el I más de más y en las industrias del futuro pero claro estamos en un país en el que esto pues ya sabéis la industria está lo que está transferido a las comunidades autónomas entonces en Murcia apoyan a la industria de Murcia cada vez menos porque cada vez tienen menos dinero en la Comunidad de Madrid como somos muy liberales no apoyamos a ningún tipo de industria a ninguna ¿no? no, la industria aquí nada ¿no? pero es de claro entonces esto claro se queda sin contenido porque es que muchas veces te hacen falta 30.000 euros o te hacen falta una ayuda para ir a un congreso o te hace falta digamos que te den un certificado no ya dinero sino un certificado para poder tener una cierta ventaja o un cierto derecho a negociar unos derechos de propiedad intelectual es que no se apoya nada ni hay foros tampoco de desarrollo apoya la inclusión digital de la formación de nuevos profesionales porque claro ¿de verdad creéis que el paro se puede resolver en España con los cursos de formación que dan la patronal y los sindicatos? o sea ¿de verdad que lo creéis? es que esto es de coña pero es que son cientos de millones es que fijaos que cuando decía el otro día Griñán que lo de los seres había hecho bien que yo sé que no porque además soy de allí y sé que no se ha hecho bien pero con independencia de eso hablaba de 6.000 de 6.000 trabajadores y varios cientos de millones de euros o sea la mera relación de cientos de millones de euros con 6.000 trabajadores te sale una ecuación que es absurda es decir que cada trabajador para garantizar su viabilidad futura y tal se han dado entre 100 y 200.000 euros es que no tiene ningún sentido en el mundo en que vivimos cuando hay 5 millones de parados entonces no será mejor invertir en este tipo de cosas pero claro cuando resulta que un chaval o una chica o una niña que no tiene mejor mucha formación pone una peluquería resulta que es que va a un toro y le obliga a pagar le obliga a poner un IVA del 21% es que estamos totalmente ortogonales con la realidad ¿no? ¿cómo vamos a crear trabajo en estas condiciones? entonces decimos apoya la inclusión digital la formación de nuevos profesionales y yo les digo ¿cómo? a mí me hicieron ponente de esto del ministerio claro lo que decía es que tienes que cambiar todo porque vosotros en ese sentido vosotros sois unos privilegiados pensar un poco en ese tema por eso es por la importancia que yo quisiera transmitir también de que de alguna manera esto lo tengáis asumido bueno aquí vienen las diferentes medidas que ya tendréis ocasión de valorar si se van cumpliendo o no y hablarán un par de cosas de lo que es un poco el ingeniero he sacado datos del ingeniero de telecomunicación y ya son las últimas cuatro transparencias y es por lo siguiente es también por animaros estos datos no serán muy diferentes muy diferentes a los que no seáis telecos que seáis industriales pero no tengo esos datos o que seáis aeronáuticos los aeronáuticos también están muy bien primero esto es la última encuesta que hemos hecho entre más de dos mil muestras dime vale vale bueno es que no me habéis dicho nada pero ya podéis interrumpir si tenéis tenéis colegios y un consejo de colegios si pero todavía no lo que no tenéis pero la culpa es vuestra mira te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué mira hay más hay más informáticos ya que telecos hay unos treinta y bueno quizás más o menos igual pero pero cada vez más hay más informáticos que telecos hay treinta y seis escuelas de telecos en España cuando yo empecé había dos y y hay treinta y tres mil telecos de los cuales están colegios a lo menos de la mitad y hay informáticos hay también decenas de miles hay colegios hay un consejo de colegios pero fíjate el presidente del consejo de colegios de de informática pidió pertenecer al consejo asesor de telecomunicaciones y de la sociedad de la información del ministerio de industria y entonces pues como este consejo se había hecho antes el consejo de asesor antes de la asistencia de la profesión de ingeniero informático pues no estaba recogido entonces lo propusieron a los demás oye ¿qué os parece? pues todo el mundo dijo pues muy bien que se incorporen y entonces se ha incorporado normalmente no van a las reuniones pero cuando van a las reuniones lo único que hace es decir si la silla que le han dado está mejor o peor situada que la de normalmente se suele referir a mí pero vamos a lo mejor al del colegio de ingenieros técnicos pero es que yo de verdad mi colegio semanalmente hace uno o dos papeles para el ministerio de industria para ayudarle a desarrollar su tarea ellos jamás han hecho nada ni un papel ¿sabes? Hay un consejo hay un consejo que no está representando en teoría hay un consejo de colegios mira os comento muy rápidamente hay dos tipos de asociaciones profesionales como o sea de todos los titulados de cualquier tipo de titulado incluso los peluqueros etcétera se pueden asociar de dos maneras distintas cualquier oficio mediante un colegio profesional o mediante una asociación la asociación es libre es decir cualquiera de nosotros puede crear una asociación y somos libres de asociarnos o no asociarnos la territorialidad los requisitos de entrada puede haber de ingenieros de telecomunicación o de ingenieros de telecomunicación rubios podría ser exactamente igual quizás no permita discriminación de sexos por el tema de las leyes de igualdad pero y claro todas las discriminaciones que están prohibidas por la ley pero si pudieran ser un poco caprichosos por ejemplo de más de 50 años podríamos hacer una asociación de ingenieros de cualquier tipo de más de 50 años se podría hacer no se puede hacer un colegio así los colegios están regulados específicamente porque son instituciones de derecho público y pueden ser de ámbito nacional o de ámbito inferior nacional si son de ámbito inferior nacional hay que crear un consejo de colegios cuando hay más de uno está el de Andalucía Occidental el de Murcia el de Madrid y tal entonces hay un consejo de colegio ¿sabes? todo eso está estructurado pero lo importante de vertebrar la sociedad española es que sepamos cada uno de nosotros cómo irnos agrupando entonces uno se quiere agrupar a través de una asociación confesional pues que lo haga el otro que lo haga pero yo recomiendo que todo el mundo participe de alguna manera en la vida social de alguna forma con independencia de nuestra propia independencia y perdona y discúlpame lo de la ingeniería informática me ha acordado pero la culpa es de Félix porque es que de verdad le dije un poco que me diera pero no me ha dictado nada ¿Has dicho que hay físicos? No ni lo habéis dicho vosotros he dicho vosotros ¿En el caso de ingenieros somos ingenieros todos que tenemos no pero pero los si bueno ahora hay una ley de socios profesionales pero eso si quiere os hablo en otro momento pero lo que quería comentaros era la parte de la encuesta socioprofesional que hemos hecho los temas de los de los licenciados en ciencias en España hay un problema muy grande y es que con la nueva ley de la incorporación de Bolonia se optó también porque todo fuera de grado y entonces resulta que carreras de cinco años se han convertido en cuatro años y ahora sois todos grado en la ingeniería no en la ingeniería está el grado y el máster entonces tienes un poco esa opción yo nunca he entendido por qué las licenciaturas se conformaron con el grado pero el problema en vuestro caso es un poco mayor porque realmente España es un poco contraria a la industria pero ya si hablamos de la investigación ya es mucho más difícil entonces lo que tenéis también que pensar es en vuestro desarrollo profesional desde el punto de vista también de lo que es la investigación fundamental porque muchas veces tendréis que convertirla en una investigación aplicada ¿sabes? pero vamos yo en principio animaría a todos vamos yo os animo a que salgáis fuera de España esa es la realidad y yo lo digo sinceramente esa es mi opinión por lo menos durante un tiempo porque en España hoy en día es muy difícil ejercer una carrera científica en los primeros años de vida entonces si lo que necesitas es un trabajo pues oye os animo pero si lo que queréis es hacer un desarrollo profesional pensar quizá en un entorno que sea más favorable porque la educación española está muy bien reconocida por ahí fuera ¿sabéis? entonces esto lo vais a ver aquí hicimos una encuesta clara en nuestro colectivo ¿no? pero sabemos que hubo de los dos mil que contestaron sabemos que solamente estaban colegiados la mitad el resto eran supuestamente ingenieros de telecomunicación pero no lo pudimos comprobar y entonces los datos que nos daban eran estos los datos que nos daban ellos mismos eran el nivel formativo les pusimos era una encuesta que tardaban a 3 de 20 minutos entonces pusimos a uno a lo mejor lo habéis contestado y entonces luego hicimos nuestras propias también transformaciones y llegamos a esta conclusión gran interés por la formación continua un alto índice de formación posuniversitaria vosotros sois testigos un alto grado de ocupación ¿sabéis qué desempleo tiene la profesión de ingenieros de telecomunicación el 5,6% y que llega al 7,6% si se tiene en cuenta aquellos que temporalmente no tienen trabajo porque no quieren o sea 7,6% bueno esto cuando lo hemos dicho fijaros lo doloroso que es cuando lo hemos dicho en el gobierno o sea lo ven como diciendo o sea que os podemos seguir apretando porque claro o sea aquí lo que se trata es de repartir la miseria es que es una cosa es que es en fin bueno que trabaja que trabaja de manera creciente en sectores horizontales ¿por qué? porque ya no es como antes Telefónica tiene 10.000 empleados cuando yo terminé la carrera tenía 85.000 y luego pues claro asume puestos de responsabilidad bueno yo esto es lo que dice la encuesta yo tengo luego también mi propia visión pero esto con un gran interés por emprender y creo que esto si no me equivoco está puesto en en negrita sí efectivamente porque no es tu interés y sin fronteras para la movilidad tenemos más ingenieros fuera de España que en 11 comunidades españolas y hay más ingenieros colegiados en Londres que en Murcia tú fíjate un ingeniero de comunicación colegiado en Londres ¿qué sentido tiene? bueno pues hay más que en Murcia y por supuesto va a haber muchos más ingenieros de telecomunicación en Londres probablemente que en que en varias comunidades españolas por eso que os estoy diciendo aquí vienen los datos breve pregunta el 5% o el 7% de paro entre los telecos es solo de los que contestaron a la encuesta porque 2.300 y pico me parece muy representativo sí lo es estadísticamente sí lo es aunque no te lo creas sí lo es piensa que los estudios cualquier encuesta se hace con una proporción infinitamente inferior se hace con proporciones de uno entre 10.000 lo digo por experiencia personal la probabilidad de ignorar la encuesta soy colegiado y la ignoré cuando no tienes trabajo es más alto que si tienes trabajo y todo lo que se está bien bueno yo lo que sí he notado es lo siguiente si te sirve vamos a la parte importante yo veía todos los actos que puedo yo me metí de cano como os he dicho antes por los jóvenes pero hasta hace 6 meses era rarísimo que me llegara un currículum de alguien como no fuera para mejorar ahora ya me llegan currículos de gente de amigos de compañeros que buscan un trabajo eso te lo digo o sea que la tendencia me parece que vas bien 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 apuntado yo no soy de tele pero más curiosidad cuando se hace la media supongo que a una media global luego también habrá medias por el área pero por ejemplo en el caso por ejemplo del señor de camino dicen que el parva es el 10% y luego dicen la última promoción el parva es el 70% entonces yo creo que eso distorsiona un poco sí en nuestro caso es bastante en nuestro caso es bastante lineal de hecho hay un gap muy grave entre los mayores de 50 ahora pero con todo mi respeto si yo estoy en esa franja de edad no es la franja de edad que a mí más me preocupa fíjate lo que te digo hoy me llegó un twitter muy crítico de varias personas que me lo hicieron me lo hicieron ver porque están pasando una mala situación pero yo creo que es que yo no o sea tenemos que enfatizar sabes yo creo que hay que enfatizar en esa edad es disculpadme oye los pido disculpas que ya te he traído una encuesta de telecom pero fíjate te digo o sea en la arquitectura de Madrid en la arquitectura de Madrid el paro entre los recién salidos es del 60% no pero arquitectura es gravísimo o sea mi hijo te digo mi hijo hizo arquitectura él terminó hace un año y la situación ahí es dramática de hecho él está en Hong Kong con un amigo presentando allí proyectos pero lo que me parece aberrante absolutamente aberrante es que una escuela tan buena no sé si alguno sois arquitecto he cogido esta profesión que está me equivocado pero o sea que una escuela no le importe si sus egresados encuentran trabajo o no encuentran trabajo que es una cosa absolutamente aberrante ¿no? en las escuelas de telecom tú eres gallego me ha parecido de Vigo el ITA sí le preocupa eso y a la gente de Vigo sí les preocupa o sea ahí se mueven se preocupan pero es una realidad que muchos compañeros de promoción o están buscando o tienen trabajos menos cosas que podrían hacer casi un hombre hay que buscarse la vida bueno también te digo oye pues tu caso lo tienes más fácil porque tú tienes proximidad a la red pero bueno a la red quiero decir a la red nuestra para ver un poquito las oportunidades que hay pero que este es el tema o sea pensar también o sea ya lo digo esto es una confidencia ¿no? pensar que mi hija terminó telecom y se fue a Londres a trabajar porque aquí las oportunidades no eran buenas o sea que también hay que tenerlo en cuenta y en Londres la vida es muy cara y las condiciones de trabajo son duras y todo eso pero es que por lo menos tu desarrollo profesional lo agradece pero comentar eso sería como echar a perder todo el potencial que tenemos es que a mí lo que me importa es que el cambio del que estamos hablando precisamente aquí es que como tecnólogos futuras capas de gestión organización en empresas si tenemos que provocar el cambio no podemos comentar esa idea no sé hasta qué punto para poder conocer tener y capturar experiencias y después aplicarlas aquí pero para decir la cosa está aquí tan mal que me voy a ir y no quiero ver lo que hay aquí tienes toda la razón pero es que yo enfatizaba la otra idea la que has mencionado tú es decir el salir fuera y de alguna manera proteger también a nuestros mejores profesionales durante unos años que de verdad es que no se puede ahora mismo es que en España en España no es el sitio apropiado para digamos hemos desarrollado los primeros años de tu vida profesional y personal hay que pensar cómo están los periódicos y cómo está el entorno entonces quizá que los mejores profesionales durante un tiempo se puedan aislar de esta situación y dedicarse a trabajar en un laboratorio o a desarrollar un plan de negocio es lo mejor de manera temporal que luego ellos elijan ¿sabes? o sea yo para mí yo antepongo la persona a cualquier otra cosa de verdad que soy un patriote y me siento como tal pero para mí es más importante cualquiera de vosotros no te digo nada a un hijo mío que la situación actual es decir donde esté mejor esta persona yo quiero que esté esa persona y si tú vas a estar mejor en Bangkok pues vete a Bangkok y si lo que quieres es volver pues vuelve cuando seamos capaces de ofrecerte aquí algo un poquito mejor porque es que verdaderamente lo que tú comentabas que te tengas que colocar para hacer cosas que puedo hacer perfectamente un FP2 lo que aflora es que tenemos escasos FP2 y un excedente de ingenieros que es otro de los problemas que tenemos entonces bueno ese es el tema que entonces hay un 68% que desea trabajar en el extranjero quizá también porque lo que pensamos es en Europa cuando te tienes que ir a Marruecos o te tienes que ir a otro país y es distinto pero pero es un trade off ¿no? ¿sabéis? el grupo nuestro de jóvenes es muy potente pero por ejemplo y son los que nos han ayudado a hacer la encuesta pero en el ingeniero de caminos no hay ningún grupo de jóvenes o sea en el colegio de ingenieros de caminos no hay un grupo de jóvenes ya pero es que nosotros tenemos 3000 es que nosotros cuando hacemos un congreso de jóvenes y llamamos a los jóvenes de los otros colegios camino no nos mandó ninguno porque no tenían y por supuesto en la junta directiva no hay nadie que tenga menos de 40 años es que cuando yo fui a tener tuve una reunión en la junta del colegio de Icaí no sé si hay alguno de Icaí en la junta del colegio de Icaí que son ingenieros industriales pero en la escuela privada los miembros de la junta que me atendieron me preguntaron por mi padre eran mayores que mi padre mi padre tiene 85 años es que hay que pensar eso que es una cosa que es un poco absurdo es que esta es la realidad pero esto también es una oportunidad porque quiere decir que gente con más empuje y con más capacidad puede salir adelante bueno otra cosa importante esto si queréis yo tengo que hablar de esto porque es de lo que sé y también me han llamado por eso porque soy decano pero fíjate el 9,8% de los ingenieros es decir de este colectivo que casi todos fueron jóvenes los que contestaron ha constituido su propia empresa con lo cual quiere decir bueno casi todas han fracasado o no han podido salir adelante pero ya tienen esa inquietud pero es que este 10% es que no se da en ningún otro ámbito de la actividad económica española hemos estado peinando y no se da esta circunstancia el perfil de un emprendedor es un profesional con más de 20 años de experiencia claro lógicamente con formación máster y más de un nivel extranjero entre los titulados desempleados el 24% manifiesta su deseo por votar por el emprendimiento pero no sabe entonces por eso es por lo que hace falta la colaboración de otras de otras especialidades o sea el pensar que un ingeniero de caminos los ingenieros de caminos si sois capaces pero por los industriales los ingenieros de caminos claro sois la élite y siempre la seguiréis siendo pues sois menos pero quiero decir menos egresáis menos ahora hay muchos ingenieros de caminos pero siempre tenéis ese concepto de cuerpo los ingenieros industriales se forman en la organización industrial en los procesos de gestión cuando yo hice el doctorado en mi escuela sobre gestión realmente estaba escrita a la escuela de industriales donde hay una cultura propia aunque las clases y todo se hacía desde la telecom pero no estamos preparados no nos han dado esas herramientas tenemos que dotarnos de otros compañeros tenemos que hacer networking y si queremos ser muy creativos tenemos que incorporar arquitectos o tenemos que incorporar geólogos o biólogos gente que nos ayude también a aplicar nuestras herramientas en otros ámbitos y por supuesto el plan de negocio posiblemente no lo podamos hacer nosotros necesitemos ayuda de gente de CUNEF de gente de de otro ámbito distinto bueno y luego las modalidades de ejercicio emprendedor bueno pues son muy variadas habitualmente ¿cuál era el ejercicio profesional que hacían los ingenieros? aquellas materias reguladas por eso cuando se crea el colegio de informáticos dicen es que no tenemos una reserva de actividad pero si es que la reserva de actividad no vive más allá del 0,3% de los ingenieros de telecomunicación las reservas de actividad de los ingenieros de telecomunicación son tan limitadas que prácticamente no nos sirven para nada y los ingenieros informáticos dicen pero es que nosotros no tenemos pero es que da igual es que los ingenieros de caminos tienen muchas reservas de actividad los puentes los caminos los canales los puertos no sé qué tal o sea es así tienen muchísimas reservas de actividad pero luego de manera creciente no firman proyectos están en aeropuertos están en en grandes empresas están en empresas de ingeniería unos harán proyectos y otros no harán proyectos están integrados en el resto de la economía entonces las reservas de actividad no dejan de ser si quieres una especie de purito profesional de que bueno mi profesión pues tiene reservas y la tuya no las tiene los geólogos no las tienen y los ingenieros de minas sí bueno y Repsol lo sabe pero Repsol contrata mediante un proceso interno y entrarán geólogos y entrarán ingenieros de minas de las dos maneras bueno pero fíjate insisto el 39% quiere trabajar fuera pero claro Estados Unidos Inglaterra Holanda pues el norte y costal a sabiendas de lo difícil que es pero es un entorno conocido favorable etcétera el problema es cuando te tienes que ir a Singapur te tienes que ir a Hong Kong te tienes que ir a Marruecos pero que es que tampoco hay que olvidarlo es que ahí es donde están muchas veces las oportunidades bueno fijaos el 68% gustaría trabajar fuera de nuestras fronteras y por qué porque hay tedio es que en España cuando has presentado el currículum 120 veces y te han contestado 7 veces es que como mínimo te sientes rechazado o sea es que tenemos una sociedad que es un poco ortogonal a todo esto bueno no os voy a hablar nada de los idiomas porque supongo que todos eso lo tenéis perfectamente asumido si os insisto que en general la diferencia de mi caso de la gente de mi edad en vuestro caso normalmente muchas veces lo que sé de verdad es que piden que lo puedas acreditar de una manera normalizada estandarizada como sabéis perfectamente con un título reconocido lo cual no quiere decir que si no lo tienes no te sirva pero que en principio al menos en la lectura del currículum es muy importante supongo que aquí os habrán dado y en otros ámbitos todo tipo de explicaciones de cómo se hacen los currículum y todo eso y no eso es una cosa por ejemplo que en el colegio hacemos muchísimo cursos de este tipo de cosas bueno y esas son un poquito las cifras en realidad ¿qué significa todo esto? por lo que significa todo esto que es que la juventud española se da cuenta que estamos en un mundo global para empezar todo el mundo está acostumbrado a través del Erasmus a través de los viajes a través de los medios de comunicación a colaborar a participar en proyectos internacionales entonces no nos asusta el salir fuera además lo vemos como una absoluta necesidad los vuelos ya son muy baratos las comunicaciones son cada vez más baratos y eso es un hecho entonces realmente nuestro país está preparado para eso yo tengo una sobrina que hizo juez en Almería y como las plazas que salían de juez no eran en Almería pues no ha ejercido la profesión y lleva ya 10 años esperando que salga una plaza de juez en Almería para vivir en Almería es que así no se puede vivir sinceramente o sea ella es feliz está su marido y todo eso pero claro es que hoy en día no tiene ningún sentido y el problema es que esto va a introducir muchísimos problemas de distorsión en vuestra vida personal y familiar y me refiero sobre todo a las mujeres claro porque es que es es tremendo porque claro luego tenéis que hacer y por mucho que digamos pues siempre las mujeres tenéis que tenéis que hacer un poquito más más de esfuerzo pero es que de manera natural tenemos que acostumbrarnos a viajar y nosotros que teníamos construido un país en que lo normal era que tenías que comprarte un piso y pagarlo durante 40 años entonces claro si tú vas a comprarte un piso y pagarlo durante 40 años y esa es tu mentalidad pues nunca vas a viajar porque si te lo compras en Valladolid o tus padres con la mejor intención del mundo se meten en eso y luego le dicen oye papá que es que yo lo que quiero es viajar y tenemos ahí un drama tremendo entonces realmente hemos estado con una mentalidad absolutamente ridícula es decir hay que invertir en ladrillo no hay que invertir en nosotros mismos en nuestra propia formación en nuestra propia capacidad ¿sabéis? es que esa es mi visión ¿no? de todo esto bueno esto era lo que venía aquí un poquito pero no tiene mayor importancia lo más importante del colegio es cualquier colegio profesional tiene dos misiones hay algunos que no lo hacen pero las dos misiones de un colegio profesional son primero es una administración pública y tiene que ayudar a la administración pública entonces nosotros es lo que hacemos constantemente le estamos diciendo a la administración pública cómo creemos que debe hacer las cosas normalmente no nos hace ningún caso pero bueno es una cuestión de pedagogía y de lluvia fina pero no hablamos de nuestros derechos hablamos de cómo deben a trabajar ellos y segundo como representamos la profesión exclusiva debemos de convertirnos en una red social para nuestro colectivo ahora os digo personalmente que yo soy decano pero pero a mí me parece que el futuro sería una convergencia de asociaciones profesionales y de colegios profesionales de ciertas titulaciones es decir yo me siento mucho más cercano a algunos geólogos y a algunos biólogos por ejemplo a mi hija pequeña que a muchos de mis compañeros evidentemente entonces yo ¿por qué no vamos a ir convergiendo? ¿qué sentido tiene todo esto? también esto es un lastre o un legacy que tenemos del pasado y yo siempre os animo a que estéis un poco asociados bueno y luego os comentaba que tenemos también un convenio con la EOI fruto del cual pues habéis perdido una hora de vuestro tiempo conmigo hoy y bueno pues nada más oye daros las gracias de tener ocasión de hacer un poco de pedagogía y espero que os haya servido un poco en cuanto a lo que es de animaros me gustaría antes que nada también hombre yo voy buscando también un cierto rendimiento personal de mis de mis presentaciones y es que me deis opiniones me gustaría que comentaréis algo diréis alguna opinión cuanto más crítica mejor las mujeres siempre estáis muy calladas ¿no? ¿de dónde eres? perdona yo soy de Gordo de Gordo trabajas en Málaga o sea has venido a hacer el curso aquí de hecho soy responsable en la zona sur de mi empresa y es una empresa en la que trabajo con ingenieros de comunicaciones son chicos que no tienen grandes salarios que trabajan en un centro especializado de soporte técnico para telefónica en este caso son gente que cuando hablo con ellos acerca del tema de colegiarse y algunas personas colegiadas colegios de ingenieros de comunicaciones me comentan que a los que aspiran es a poder aplicar esa reserva de actividad para poder firmar proyectos lo cual creo que al final creo que esto es una pesca ella que se muere la cola en el sentido de que por una parte ellos no ven un futuro más allá de poder hacer su propio proyecto o salir fuera y por otra parte pues yo lo que veo es que hay una gran distancia entre titulaciones que son prácticamente más más de un porcentaje de los usuarios ya pero no hace pero sí pero aparte también tenemos que tener en cuenta que tampoco nos han pedido a los ingenieros informáticos mucho más acerca de cómo estructurar las arquitecturas de ordenadores por ejemplo cómo hacer mejores modelos para poder crear aplicaciones más eficientes es decir una cosa es que nosotros trabajemos con la parte lógica y mental de ciertos problemas y otra cosa es que nos enfrentemos a la física de las ondas a la física a las radiaciones y demás para poder crear máquinas o hardware específicos entonces yo creo que al final es un problema y efectivamente yo estoy seguro con usted yo alguna vez tengo más feeling como gente de biología que está dando un soporte de red a telefónica que a lo mejor con personal de telecomunicaciones que muchas veces creo que nos convertimos en rivales necesarias que es que llevamos desde el año 73 los ingenieros informáticos querían tener un papel dominante en la sociedad cuando se ha prometido que es una profesión en el futuro y realmente nos sentimos un poco como la utilizada la manejada imagino que todos los ingenieros nos pasa igual pero es verdad nos sentimos manejados y utilizados por la sociedad sobre todo quizás una clase política que probablemente no ve el trabajo que hay detrás por ejemplo de lo que ha pasado aquí ha llegado usted con una presentación y siempre decimos es que las empresas y las empresas dan muchos problemas es verdad dan problemas las personas pero se lo ha regalado una persona que es microinformática es decir pero una pregunta ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes tú? 38 38 bueno yo cuando tenía 40 entré a trabajar en el gabinete del primer ministro y me di cuenta que hay que dar muchas patadas o sea es que tú piénsate que nosotros tenemos derecho básicamente a pagar nuestros impuestos y a votar cada cuatro años y luego a trabajar y entonces estamos siempre reclamando nuestros derechos pero si es que no tenemos que reclamar nuestros derechos tenemos que ejercerlos es que cuando tú dices es que a mí me gustaría pero bueno pues toma medidas y hazlo o sea nadie te va a dar nada ni en España ni en ningún sitio tenemos que movernos nosotros entonces claro si tú por ejemplo o un colectivo determinado considera que que debe tener otra responsabilidad se hace un documento se hace una plataforma se empieza uno a mover es que es la pura realidad es lo único que se puede hacer es que yo estoy esperando que una reserva de actividad aquí mira aquí no se trata de reserva de actividad no nos garantiza nada es que ya no estamos hablando de que las profesiones ya hace 20 años ahora se han actuado desde el día pero si es cierto que al no existir esas reservadas yo por ejemplo he trabajado en la misma ley con la sociedad del tema y me da cuenta de que es cierto que los informáticos somos los chicos de para todos pero que también hay muchísimo inclusivo laboral en el sentido de que un geólogo o un biólogo o un químico pueden llegar a estar administrando ese tema pero eso mira eso no es un inclusivo laboral porque mira nosotros una de las otras iniciativas que hemos puesto en marcha ese estudio lo hicimos nosotros como lo hice yo con otras personas analizamos 35 las 35 empresas del IBEX sus memorias de responsabilidad social corporativa hay muchas de ellas la mayoría más de 30 no mencionan la palabra joven en su memoria de responsabilidad social corporativa aplicada a personas o trabajadores de la empresa hablan de jóvenes de jóvenes tecnologías de jóvenes iniciativas pero no hablan de jóvenes profesionales es decir ¿cómo es posible que 30 de las 35 empresas del IBEX no en su memoria de responsabilidad social corporativa que tienen se gastan millones de euros solo en lo que es el documento de publicación y lo presentan públicamente a la prensa y tienen además consejos asesores y gente muy famosa y tal ¿cómo es que no se preocupan del desarrollo profesional de sus jóvenes profesionales? en la memoria de responsabilidad social corporativa no hay ni un párrafo así que diga nos preocupamos del desarrollo profesional de nuestros profesionales yo no digo que les paguen más porque eso ahí no podemos intervenir ni debemos intervenir lo más importante es que la empresa de beneficios que cumpla la ley etcétera pero no hay que colabore por el desarrollo profesional que al menos se comprometa a hacerlo pero es que no ha habido nadie es que nadie lo pide es que los colegios no lo piden es que los partidos políticos no lo piden es que vosotros no lo pedís es que no hay una demanda social de eso y entonces la gente ¿qué hace? se va de España ¿sabes? pero es que también es verdad que es que somos un país que está desvertebrado somos un país que nos negamos también a reclamar un poco ciertas cosas entonces claro es que no tiene sentido es que alguna vez un accionista debería tomar la palabra en la junta del Santander y decirle al señor Botónica mire usted ¿sabes? yo recuerdo ya casi por terminar mi rollo con el presidente de los empresarios de Madrid y Esperanza Aguirre que es una persona liberal amiga mía la que yo quiero mucho y que siempre le ponía de ejemplo es que fíjate este señor pues tiene me parece que eran no me quiero equivocar 16.000 empleados me parece no me acuerdo creo que eran 16.000 tengo la cifra también de 40 pero no debe ser 16.000 y ya sabéis que se dedica a la restauración el presidente de los empresarios madrileños que además tiene la restauración de casi todos los centros públicos con lo cual al final vas al Ramón y Cajal te ponen los churros vas a no sé dónde y te dan la comida y al final son los mismos siempre y entonces le dije ¿y cuántos ingenieros tienes colocados en tu empresa? y dice no muy pocos digo ¿estás muy equivocado? tienes muchos pues yo te conocí a alguno entonces te acuerdas un sobrino mío digo lo que pasa es que no están colocados de ingenieros están colocados de camareros es que tenemos un país en el que resulta que hay un empresario que tiene 16.000 nóminas y entre las cuales hay varios cientos de titulares superiores seguro que algún compañero tuyo poniendo cafés pero por favor porque pueden escoger tener la ¿qué has estudiado tú y dónde? ¿y los dos años los dos años no te computan para el máster o cómo ha sido entraste en el grado o cómo no entienden? soy en el plan antiguo pero es la carga del segundo ciclo vale por lo tanto o sea la ingeniería es como de peat es como realmente soy licenciada ¿verdad? entonces yo conozco gente que ahora mismo todavía no ha acabado que tiene problemas para acceder a prácticas es decir no te quieren ni para trabajar gratis o sea es que eso ya es un problema en la medida si no te quieren ni para trabajar gratis pues ya pagando primero hay mucho paro primero hay que pensar que hay muchísimo paro y la situación es lamentable entonces esto es una es la ley de la oferta y la demanda y esa situación se produce pero yo creo que sí hay sitio para gente como tú e incluso en el País Vasco estaba pensando casi que me mandes un mail a ver si podemos para el sitio como yo justo sí que hay porque todos los que estamos a la gente no los trabajos ah vale vale entonces ya partimos eso pero el hecho de saber que hay gente que quiere entrar en el mundo laboral antes de acabar la carrera y que no pueda ya es que me parece ya que es ya no hago ya es como luego cuando acabe cuando luego en Alemania te da igual que tengas experiencia no o sea te van a coger o sea es normal que la gente no sé es que aquí no no hay nada o sea yo he tenido suerte pero o sea suerte entre comillas porque las condiciones laborales no me quejo para salir a la hora de salir a la carrera tengo trabajo soy la más afortunada de mi grupo de amigos pero realmente las condiciones laborales o sea si las comparamos con otros países es una mierda entonces es que es normal el cambio que tenemos y voy a coger yo montarme en mi asociación es decir venga vamos todos es imposible una persona no puede organizar nada y partiendo de que los buenos se marchan ya bueno yo te diría yo te diría una cosa de todas maneras no eches en saco roto o sea si ves que una cosa es difícil porque es posible que lo sea yo no voy a ser como estos de internet que dicen sé tú mismo y todo tal y tu voluntad y tal que lo habrán dicho 40.000 veces y Esther Dyson do it y se hizo famosa y vendió millones de libros con el do it y no sé cuántos porque eso no es tan fácil pero nunca lo abandones nunca lo abandones porque el tener tu pequeña asociación tu pequeño grupo primero porque en el país vasco en particular y en otros países en otras zonas también pero en el país vasco en particular si hay ayudas agrupaciones empresariales innovadoras y asociaciones de este tipo que hacen co-working y eso te puede dar la posibilidad de incrementar y de mejorar tu currículum porque una empresa sí tendrá en cuenta si en vez de estar buscando trabajo además te has juntado con unos amigos y habéis hecho algo participar en concursos lo que sea pensar una cosa que cada día o sea igual que cuando estás en Twitter dices a ver cuántos followers y cuántos followers tengo qué me ha aportado quizá un día no pero qué me ha aportado este trimestre a mi currículum cómo puedo mejorar una palabra o una línea en el currículum yo soy un experto en mejorar currículos de la gente porque encuentro vetas de de valor donde no lo veis ni vosotros mismos o sea si tú por ejemplo tienes esa inquietud trata de desarrollarla entonces podrás explicar que a lo largo de los tres últimos años has hecho no sé qué cosa que se parece a un community manager o has trabajado o has participado en dos concursos aunque no los hayas ganado o has en un proyecto europeo como decía Félix todo eso aunque al final no se vea coronado por el éxito si te sirve para tu desarrollo profesional es importante porque llegará un momento en que cuando tenga que comparar el empresario entre los currículos pues eso sí va a pesar ¿sabes? o cuando tú hagas una propuesta a un 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 no querido ¿sois vosotros? ¿sois vosotros dos? Mucho gusto tenéis todos el nombre ahí disculpadme que no sí sí pero los que hablan es que claro a Juan Ignacio no lo he visto oye yo no os quiero robar ya más tiempo pero os veo un poco quejosos pero tu queja me parece un poco convencional o sea lo que yo quisiera es que te quedes con eso es decir que ahora ya no se trata tanto de las viejas categorías como de esto o sea yo de verdad te digo de verdad a mí ya he pasado por una cierta etapa en mi vida laboral y todo lo contrario es precisamente intentar dar la vuelta a eso es decir es que los que ven con los transubres no tienen transubres y que al final cuando tratas de proyectos para cualquier empresa se encuentra mucho de que todos tenemos que estar a una sobre todo lo que yo quisiera transmitir o sea yo no me puedo sentir identificado con los del 15M en absoluto para nada ni con los de la plataforma antes de sancios para nada ahora yo personalmente no puedo tolerar que a una persona le echen de su casa con independencia de lo que haya hecho creo que habría que tener un sistema perfectamente estructurado para resolver eso a ver de qué forma y si el que está allí eso no ocupa es distinto pero dicho todo eso jamás verás a un político más desconcertado de cualquier rango que sea de cualquier partido político que cuando lo enfrentas a un joven y le haces preguntas y no te unas si es un joven desempleado es que no tienen no tienen discurso o sea es que no tienen ningún discurso y te lo digo porque yo he hablado con muchos y además sobre todo con los que conozco que son los que están ahora en el gobierno y es que de verdad que es que jamás se han puesto en tu papel porque además tienen una pertenecen a un rango generacional que tampoco tienen hijos en esa edad ¿sabes? porque los hijos de Rajoy pues son muy pequeños ¿sabes? quiero decirte si su hijo tuviera la edad de tu edad ya lo hubiera reciclado pero es que es que están desfasados o sea la situación es que están desfasados y desacoplados de la realidad y entonces la única manera es hablar con ellos o empujarles o echarles no sé qué decirte pero pero que algo hay que hacer cuando cuando a mí me contrataron para trabajar con ANAR lo que teníamos que hacer era liberalizar las telecomunicaciones y una serie de cosas más eran unos retos clarísimos que teníamos que hacer pero es que ahora el problema que tenemos es que para transformar España tenemos que incorporar toda esta masa laboral que sois vosotros pero de una manera inmediata a generar valor ¿sabes? entonces es que esa es la misión y la labor que tenemos que hacer y por eso es por lo que yo os animo que estéis siempre pendientes un poco de eso en las redes sociales pues el que si tú eres ingeniero de caminos pues vete un día allí y monta un chocho con perdón de la expresión o sea y si no pues o sea la comunidad de propietarios para que os pongan la fibra óptica pues algo que no se puede es vivir en nuestro mundo feliz de la tecnología de nuestra conectividad de nuestro máster y tal porque aunque parezca que somos que tenemos luego mucho tampoco es suficiente ¿sabes? bueno oye muchísimas gracias no sé si bueno aplausos 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 aplausos